El Tribunal Constitucional en Transición, vista de la causa Rol 3205, requerimiento y inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talagante, respecto al artículo 365 del Código Penal. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. El 26 de agosto del año 2017, mediante oficio que erró las fojas 1 y automotivado las fojas 17 y siguientes, el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Talagante solicita a esta magistratura un pronunciamiento acerca de la posible inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 365 del Código Penal a la causa sustanciada ante dicho tribunal que se individualiza. La primera sala admiró tramitación en el requerimiento, suspendió la tramitación en la gestión invocada y previos traslados pertinentes declaró admisible la acción impetrada. Se hicieron parte la Defensoría Penal Pública, en representación de Claudio Vidal Contreras y el Ministerio Público. En cuanto a los traslados acerca del fondo, únicamente se pronunció al Ministerio Público que por presentación de fojas 47 se limita a solicitar que el asunto sea resuelto conforme a derecho. Por resolución de foja 82 se ordenó agregar a los autos los informes acompañados como amicus curiae por la Fundación Iguales y la Corporación Fundamental en conjunto y por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. El precepto dispone que el que accediera carnalmente a un menor de 18 años de su mismo sexo sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro será penado con reclusión menor en sus grados mínimo medio. En cuanto a la gestión en que incide el requerimiento, esta verse sobre una causa criminal seguida contra Claudio Vidal Contreras, acusado por el delito de violación de mayor de 14 años dispuesto por el artículo 361, número 1 del Código Penal, por hechos acontecidos el año 2013 cuando la víctima de iniciales EAML tenía 17 años de edad y el acusado de modo forzado habría accedido anal y bucalmente al menor. En los alegatos de apertura en la audiencia de juicio oral de 25 de agosto de 2016 la defensa del acusado no negó los hechos en cuanto a la relación sexual pero manifiesta que esta será toda una relación consentida por el menor por lo que debiera ser absuelto del delito por el cual se le persigue. Luego, a instancias del mismo tribunal requirente, la defensa señaló que atendida la presencia de consentimiento podría tener que recalificarse el delito, siendo pertinente en ese evento la figura del cuestionado artículo 365 del Código Penal. Norma que a su vez iba a solicitar que no fuera aplicable al caso, indicó la defensa, por vulnerar la prohibición de discriminación sexual y por edad, así como la protección de la vida privada de las personas. En esta circunstancia, el Tribunal del Juicio Oral en lo penal de Talagante resolvió oficiar a esta magistratura pidiendo el pronunciamiento acerca de la constitucionalidad de la norma, principalmente preguntándose acaso esta norma podría infringir la dignidad, la igualdad y la vida privada. Manifiesta el tribunal que en el ordenamiento actual, en lo relativo a los delitos sexuales, los bienes jurídicos protegidos son la indemnidad sexual respecto a los menores de 14 y la libertad sexual respecto a los mayores de 14 pero menores de 18. En el primer caso se protege en forma absoluta todo atentado contra la sexualidad del menor de 14 años, proscribiendo cualquier acto de significación sexual sin temar en consideración del consentimiento. En cambio, en el caso del mayor de 14 se reconoce un grado de autonomía, de libertad sexual de modo tal que, salvo que concurran las circunstancias del estupro o de la violación, una relación carnal aceptada por el menor podría tornar impune el acto sexual de otro hombre sobre él. Este grado de autonomía de los adolescentes también ha sido reconocido en otras áreas del derecho que se indican a modo ejemplar cómo sería la posibilidad de responsabilidad penal de los mayores de 14 años de responsabilidad civil extracontractual y en materia civil también la posibilidad de contraer matrimonio libremente respecto del mayor de 16 años. En este contexto expresa el tribunal que podría afectarse en la especie el principio de igualdante de la ley y de no discriminación arbitraria asegurado por el artículo 19, número 2 de la Constitución, porque se trataría de una diferencia establecida por el legislador carente de justificación razonable basada únicamente en motivos de edad y orientación sexual, puesto que una mujer mayor de 14 puede consentir libremente en mantener relaciones sexuales con un mayor de edad, sea hombre o sea mujer, sin que ello sea delito y ello en respeto a su libertad sexual. En cambio, si se trata de un hombre mayor de 14 y menor de 18, éste no puede optar libremente ni gozar de intimidad sexual, porque la ley le prohíbe de modo absoluto ser sujeto pasivo de un acto sexual con otro hombre mayor de edad, lo cual importaría una discriminación por edad, género y orientación sexual que pugnaría abiertamente con la Carta Fundamental. Asimismo, postula el tribunal, que podría estimarse infringido, el derecho a la dignidad y a la libertad y autodeterminación sexual, así como el derecho a la intimidad y a la vida privada del adolescente, citando al efecto los artículos primero y 19, números 4 y 7 de la Constitución, que se verían conculcadas con la intervención del Estado en la intimidad sexual de cada individuo. Cita finalmente el tribunal los artículos 1.1 y 24 de la Convención de Derechos Humanos, 2.1 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aludiendo su relación con el artículo 5º, inciso 2º de la Carta Fundamental. Tráido lo auto en relación, presidente, y fijada la causa en tabla para el día de hoy, no se han anunciado abogados para alegar. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? Ministro Vázquez. Relator, señor relator. ¿Algún otro antecedente respecto de cuál ha sido la posesión de la víctima en este caso? Sí, sí, ministro. De hecho, bueno, esto partió de instancias de… fue un asunto en una reunión familiar, entonces la denuncia partió de instancias de la madre, hay testigos también, y yo conseguí la carpeta investigativa, y por ejemplo, hay una declaración voluntaria de la víctima el 3 de abril del 2014, aquí los hechos sucedieron un poco antes, en el año 2013. Y aquí señala, en el fondo, da cuenta de que habría sido forzado, que lo pescó del cuello, que lo bajó y lo obligó a tener relaciones sexuales, que luego lo dio vuelta, en el fondo, y no atendía la fuerza, no pudo, en el fondo, moverse. Sin embargo, después hay una pericia del Servicio Médico Legal, el informe del Servicio Médico Legal, que es luego de un par de meses después, también del 2014, en general se establece psicológicamente que el niño está en buenas condiciones de responder, de ser oído, etcétera, y refiere a ser homosexual, nunca haber tenido experiencia sexual en pareja, afirma que sus padres al principio no aceptaban la condición, pero que actualmente lo aceptan sin problema. Y en la audiencia de juicio, la defensa, precisamente, como se adelantó, postuló que no negaba la relación sexual, que había habido un tremendo rompimiento familiar, pero que la relación no había sido consentida, y por eso es que pidió incluso que eventualmente se recalificara el delito, y así también lo hizo el tribunal. Esos son antecedentes que yo podría señalar respecto de la declaración del menor. En el juicio aún no consta. ¿Alguna otra pregunta? No, muy bien, concluí entonces la vista de la capa. Oh, muy bien. Gracias.